Muy buenas, mi nombre es Javier Hernández y te reto a ti. Durante una semana, el día 28 de octubre, empezamos un reto en el que vamos a generar una fuente de ingreso para que te genere más dinero. Es más, voy a coger a 5 personas aleatoriamente para este reto, para que veas que cualquier persona puede hacerlo, aunque no tenga conocimientos de nada de inversiones. Así que inscríbete aquí abajo, totalmente gratis, accede al grupo de WhatsApp, que puede ser que seas uno de los elegidos, de los 5 elegidos, y nos vemos el día 28 de octubre. Vamos a generar esa fuente de ingreso durante una semana para ganar más dinero. Apúntate del registro gratis y puedes ganar mucho más de lo que piensas.